¿Cómo yo puedo vender la experiencia si yo no estoy sintiendo la experiencia? Platícanos un poco de antecedente, ¿cómo te llegas? Yo vení en 1988. Había un letrero en el periódico que decía así, Oscar. Había antes y antes. Y llegué y me dijeron nada más, ¿Todo se va multímetro? Yo sí, técnico de electrónica. Ah, pues vente mañana a las 9 de la mañana. Vamos a hablar de experiencias internas. ¿Cómo tú, vendedor? ¿Cómo tú, emacor? ¿Cómo tú, técnico? ¿Cómo tú, desarrollador, dueño, administrador, gerente? ¿Cómo puedes vender algo que tú no estás sintiendo? Ahí estuve en esa empresa alrededor de 7 años. Y me forjé. Ahí aprendí a hacer todo lo que se hace hoy. Ahí aprendí computadoras, aprendí a ser líder de proyectos, líder de equipos. Ahí aprendí a hacer todo lo que se hace hoy. Ahí aprendí a hacer todo lo que se hace hoy. Entonces, ¿qué hacemos? En 3 o 4 horas no podemos decirlo. Estamos tratando. Ya después se los voy a dejar detallar para que siga la conversación. Necesitamos determinar quiénes son los clientes. ¿Son ellos o son mujeres? ¿Cuántos años tienen? ¿De qué país vienen? ¿Qué idioma hablen? ¿Cómo lo hablan? Les hablamos de tú, les hablamos de usted. ¿Qué les gusta? ¿Cómo llegamos juntos? Y en base a todo esto que estamos haciendo, tenemos que cesar a generar contenido de nuestra historia. Tenemos que empezar a estar activos en las redes sociales. Tenemos que empezar a grabar cuando hacemos un setup de un escenario de la nada a cuando termina. Eso es lo que hacemos. Impactar a 30 mil personas en un evento que se motiva por nuestra magia. Ese es tu trabajo y el tuyo y el tuyo hasta el mío hoy. Porque yo estoy hablando con ustedes únicamente porque quiero que esto siga creciendo. Porque hay potencial de hacerlo en Estados Unidos. Porque hay potencial de hacerlo en muchos lugares. Porque queremos empresas mexicanas triunfando. Y empiezo a contratar gente recién egresada. Pues seguramente lograré completar este sueño que tengo de que los que están aquí y le dedican aquí y se comprometen con la organización en algún momento pueden ser socios de la misma organización. Entonces creo que por ahí va a empezar a crear reflejos de ti. Tú eres la cabeza y has llevado a esta empresa muy lejos. Pero necesitas más. Y como tú no puedes ya dar más porque va a crecer mucho más. Es importante que gente vaya detrás de ti. Eso es fundamental que lo entiendan. Eso para mí es fundamental que lo entiendan. O sea, no voy a poder con todo. No puedo. Ya he hecho ya no puedo con lo que tengo. Y no debes. No debes porque tu visión, por muy chingón que seas, si tienes un límite y te cansas ya eres humano. Mándenos una foto de su boda y que todos podamos visualizar eso. Y que en redes sociales podamos decir la señora González y el señor González en su boda. Admiro a su líder muchísimo. Lo admiro no por lo que ha hecho con la empresa. Lo admiro por el corazón que tiene. Me admiro. Admiro mucho cómo conoce Ernesto, cómo se hacen amigos, cómo se vuelven socios. Admiro cómo desde lo conocí en Cancún y cómo hablaba de ustedes y ya sin conocerlos yo tenía una visualización de ustedes. Y eso está muy chido. De tu liderable de ti con ese amor y esa pasión está muy chido. Entonces ustedes como equipo, represéntenlo, cuídenlo, cuídense. Es un equipo. Esta gente son clientes. Ustedes son este círculo de amor y de paz y de creatividad y de armonía de experiencias. Miren si creen este espacio. Hagan música. Sean parte de esta onda de sonidos.